Dime, dime, es hambre que tengo, es hambre. ¿Dónde están tus pantalones? Es de desconfianza y traición a su familia. El drama social. El relato brutal que se vive en el centro de la sociedad dominicana. No todas las personas tienen las condiciones. La recomendación oportuna. Que se ponga de inmediato en contacto. Usted, que no podrá dejar de verlo. Crónica Viva con Tony Pichardo. Sábados, 9 de la noche. Por Digital 15, la perfección de la imagen.